Se ha preparado el país para uno de los acontecimientos más importantes a nivel internacional, yo diría de la historia del Ecuador incluso. Y aquí estamos con María Duarte. María, muchísimas gracias. María, te ha tocado a ti dirigir un evento internacional de los más importantes que tiene Naciones Unidas en toda su historia. Bienvenida. ¿Y cómo te sientes? Ya este fin de semana comenzó todo, pero mañana, mañana los países se reúnen para hablar del futuro de la humanidad, el futuro de las ciudades, el futuro de las viviendas. ¿Cómo te sientes tú en este momento? Bueno, gracias Freddy por la invitación. Ha sido más de un año solamente de mi gestión en la preparación de este evento, pero recordemos que por lo menos un año anterior ya se vinieron haciendo todos los cabildeos. Y luego se logró que el Ecuador sea la sede porque hubo propuestas de otros países al interior de Naciones Unidas. Y yo creo que esta nueva forma de sentirnos como país con dignidad, con solvencia, con autoestima, nos hizo decir ¿por qué no Ecuador? Ecuador fue Istambul, fue hace 40 años Canadá, en Vancouver, ¿por qué no Quito, Ecuador? Propusimos a Quito como ciudad de capital del país sede y aceptaron gustosos. Hubo obviamente otros países que decían, es un momento, pero si aquí estamos nosotros de país industrializado, ¿cómo le vamos a dar un país en vías de desarrollo, un evento tan delicado? Pero la mayoría de las naciones que son como nosotros, que están en vías de desarrollo y que querían tener la oportunidad de tratar ciertos temas, que quizás si hubiera ocurrido en otro país, de otro nivel no se hubieran tocado, sobre todo en lo que es el desarrollo de las ciudades. Nos apoyaron y Ecuador pudo ser la sede. Tuvo que ver mucho que Quito tiene un centro histórico maravilloso, reconocido incluso por una de las agencias de Naciones Unidas, que es la UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad. Eso tuvo mucho que ver, Quito es conocido en el mundo mundial. Además del primero, Quito fue la primera ciudad en el mundo que fue junto con Cracovia, nombradas los dos el mismo día, como Patrimonio de la Humanidad. Así es, y el centro histórico de Quito es reconocido internacionalmente por ser uno de los mejor conservados, los que tienen mayor actividad y de los más hermosos. Entonces, también muchas personas dijeron, bueno, vamos a Quito y aquí estamos. Nos tocó prepararnos, hemos hecho un gran camino, que te lo puedo ir contando Freddy, y estamos listos. Ya mañana será el gran evento. Vamos a ver un pequeño video y vamos en cada uno de los segmentos a ver otros videos que nos ayudan a entender lo que está sucediendo en el Ecuador precisamente en estos días. Después de 20 años se realiza una conferencia sobre urbanismo. Se trata de Hábitat 3, evento que espera congregar a más de 30 mil asistentes, entre ellos jefes de Estado y altos funcionarios. Uno de ellos es Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Debemos tratar sobre uno de los principios fundamentales que debe tener la política urbana, la función social y ambiental de la propiedad. El éxito de esta agenda va a ser determinado por cómo vivimos y diseñamos nuestras ciudades. De esta forma Quito comienza ya a vivir los preparativos para Hábitat 3. Sectores turísticos y hoteleros ven una gran oportunidad para crecer y también para promocionarse. Por ejemplo, de los 92 hoteles que están registrados en la capital, 10 tienen categoría 5 estrellas, 19 cuentan con el estatus de 4 estrellas y 21 son 3 estrellas. Quito particularmente cuenta con un número de camas de alrededor de 20 mil. Natalia Ulloa, gerente de marketing del Hotel Casa Gangotena, ubicada en la plaza de San Francisco, nos comenta que en los últimos años Ecuador ha ganado varios premios internacionales en lo que se refiere a hotelería, lo que da un plus para la tranquilidad del visitante. El único hotel en Sudamérica que por tres años consecutivos ha sido parte de la lista de los 25 mejores hoteles del mundo según TripAdvisor. Ulloa asegura que en la actualidad los hoteles de Quito poco o nada tienen que envidiar a las grandes cadenas hoteleras del mundo. Una oferta hotelera bastante interesante, bastante amplia, donde hay hoteles desde cadenas o hoteles pequeños boutique como el caso nuestro. En relación a Hábitat 3, Ulloa sin dudarlo dice que el sector hotelero nacional está preparado para recibir a los casi 12 mil extranjeros que se tiene previsto lleguen a la capital. Por su parte el promotor turístico francés Gerard Iriat sostiene que Ecuador tiene mucho que ofrecer y que por eso ha crecido el turismo. El primer atractivo serían los galápagos, los andes, la selva, el oriente y un poquito la costa también. Para el gobierno, quien organiza esta conferencia, que Quito sea la sede es una muestra más del posicionamiento positivo que tiene nuestro país a nivel internacional. Dime María, ¿cuánta gente llega? ¿Y quiénes son los que llegan? ¿O cómo definirías tú a qué es Hábitat? Bueno, justamente la conferencia, así como hay conferencias que hablan sobre el medio ambiente, que organiza Naciones Unidas, hay conferencias que hablan sobre la niñez, etc. Naciones Unidas tiene muchas agencias. Una de ellas es una agencia que se dedica exclusivamente a todo lo que tiene que ver con vivienda y desarrollo urbano, todo el tema inmobiliario. Esta agencia por ahora tiene sede en Nairobi y su secretario es el doctor John Closs, exalcalde de Barcelona. Él es el que dirige la agencia. Bueno, esta conferencia se da cada 20 años porque los movimientos urbanos, las transformaciones de las ciudades no es algo que se puede medir en pocos meses o en un año. Por ejemplo, en los últimos 40 años, la cantidad de personas que vivía en las ciudades en relación a la que vivía en el campo ha cambiado, pero se ha notado este cambio porque es un periodo prolongado. Por ejemplo, hace 40 años, cuando fue la conferencia en Vancouver, un 35% de personas del mundo, en números, porcentajes, en números absolutos, mucho menos, ya 35% vivía en ciudades. En la siguiente conferencia, 20 años después, ya más o menos llegaban a 45% las personas que vivían en las ciudades y se tenía que hablar ya, pues bueno, en las ciudades tenemos que tomar cartas en el asunto, las ciudades son cómodas para los seres humanos que viven ahí, ¿están bien ellos ahí? ¿Por qué dejaron el campo? ¿Está bien que hayan dejado el campo? Hay alguna situación en especial, había que hacer un análisis. Pasaron 20 años y ya no solamente es el 45%, estamos llegando a un promedio mundial del 54, casi el 55% de personas que viven en ciudades, pero lo importante, y eso es lo maravilloso que haya sido Ecuador la sede, es que la mayoría, el gran peso, donde hasta un 80% de personas que viven en las ciudades está en Latinoamérica y en algunas regiones del mundo en vías de desarrollo. Entonces, era muy oportuno que esta reunión se dé sobre aquellas personas que el tema de gente viviendo en ciudades, en lugar en el campo, o gente que vino, migró a las ciudades, es mucho más complejo. La ciudad puede ser, o el cielo o el infierno, puede ser un sitio maravilloso donde venga la persona, encuentre mejores días, o como el sueño de todos los que van a Nueva York, la Gran Manzana, o puede ser, en ciertos casos, cuando caen en las ciudades latinoamericanas, caen en manos de traficantes de tierra, caen en malas manos o en municipios que no tienen, o gobiernos que no tienen una planificación, puede ser la ciudad también una bomba de tiempo, donde hay muchas inequidades, injusticias, falta de servicios, y puede convertirse, más bien, en un sitio terrible para que habitan las personas. Eso es lo que vamos a discutir. ¿Qué podemos hacer para que las ciudades, y que es la tendencia mundial, ya sea porque el campo se tecnifica, que es algo que ya se puede hasta, prácticamente, hacer hasta llover? Casi todas las labores de agricultura pueden ser hechas por maquinarias, hay mucho menos manos de obra destinadas a la agricultura, y esto es una de las razones por las cuales en países industrializados la gente deja de estar en los campos. Pero en los países de vida de desarrollo son otras las razones. Es porque no hay atención en el campo a veces, porque no llega el riego, o porque simplemente, que no es el caso del Ecuador después de estos 10 años de revolución, pero sí el caso de algunas ciudades de América Latina, porque en el campo no hay ni escuelas, ni salud, ni ningún tipo de atención ni de servicios. Entonces, todos estos problemas, que son en diversa magnitud los que aquejan a las ciudades del mundo, serán abordados, y al final se va a elaborar, que ya hay un borrador, realmente en los temas diplomáticos ya se ha hablado de esto durante dos años, pero hay un borrador que tranquilamente podría ser abierto, eso puede suceder, ya en el que hemos acordado entre todas las naciones del mundo, principios básicos para lograr que las ciudades sean espacios adecuados para la vida de los seres humanos. ¿Quiénes vienen? ¿Cuántos países se espera que lleguen, con delegaciones oficiales? De los 193, incluso hay varios observadores que te los cuentan, son 197 delegaciones que estarán presentes. 197. Diríamos que este es el evento más grande que sucedió en Ecuador. Sí, sin lugar a dudas es el evento más grande, por lo menos desde que somos gobierno y de la historia. O sea, los ojos del mundo van a estar puestos en la ciudad de Quito, en el Ecuador, en estos días, porque precisamente se va a definir a nivel de un acuerdo mundial cómo queremos vivir en el futuro. Exactamente. Y el buen vivir, de alguna manera, es la gran propuesta ecuatoriana. Y no solo que es una propuesta. Yo te diría, María, que ese reconocimiento que hay a la ciudad de Cuenca, a diversos lugares del país por parte de quienes deciden venir a vivir a nuestro país, lo han calificado durante varios años como el mejor lugar para vivir al Ecuador. El mejor lugar, y yo sí creo que este es un reconocimiento al pueblo ecuatoriano, a la armonía en el Ecuador y a la forma como se ha venido construyendo últimamente una mejor forma de presentarse, no solo para el mundo, sino para todos los ecuatorianos. Esto, de alguna forma, es el reconocimiento por el cual el Ecuador es escogido por parte de Naciones Unidas. ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué Quito? Y no Buenos Aires, y no Río de Janeiro, y no México, que se merecen mucho todos los de otras ciudades. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Que ya lo esbozaste al comienzo, pero de alguna manera yo sí creo que hay implícito un reconocimiento al pueblo ecuatoriano y a nuestro país a nivel mundial. Efectivamente. Yo estoy segura que si no hubiésemos tenido esta trayectoria en los últimos años con el gobierno de la Revolución Ciudadana, de revolucionarlo todo, de tener los aeropuertos, las carreteras, la institucionalidad del país, mucho más a punto, mucho más organizada, con planificación, con un verdadero Estado, ni siquiera hubiéramos tenido la voluntad de proponernos nosotros mismos. Lo hicimos en la absoluta certeza de lo que íbamos a lograr, de que íbamos a lograr ser sede. Y te cuento, no fue desde el inicio, porque vinieron varias misiones de Naciones Unidas y todavía estaba, fue nombrado Quito, pero si no vemos las condiciones, esto se puede revisar. Nos lo dijeron varias veces. Pero vinieron y se dieron cuenta de que aquí en este país hay institución, hay ministros que pueden dirigir un evento como este sin ningún problema, hay formas de hacer, de rehabilitar la Casa de la Cultura, el sitio donde íbamos a hacer el evento, que la ciudad de Quito es una ciudad muy segura, que el parque del arbolito justamente donde se van a realizar. De eso hablamos enseguida. Tenemos que hacer un corte pequeño y ver cómo esta mujer ecuatoriana, esta arquitecta María Duarte, va a tener que dirigir gran parte de todo este evento y el presidente Rafael Correa también. ¿Cómo va a funcionar esto exactamente? ¿Cómo y quiénes pueden participar a más de todas las delegaciones oficiales que vienen? Lo vemos enseguida, en un minuto. Todos hablan en el Ecuador y todas las personas vinculadas a las ciudades, vinculadas al urbanismo, a las casas, los arquitectos, los ingenieros, sociólogos, antropólogos, en fin. Todo pasa en las ciudades actualmente y esto es lo que está sucediendo en Quito precisamente en estos días, en el llamado Hábitat 3. Hábitat 3 es como se conoce la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Esta conferencia se convoca cada 20 años. Este año, entre el 17 y el 20 de octubre, se reunirán en Ecuador los casi 200 estados miembros, incluyendo el Perú, para establecer nuevos compromisos y obligaciones con el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros obtenidos desde la última conferencia Hábitat y abordar nuevos desafíos. Hábitat 3 se propone enfrentar una problemática nunca antes vista. En la actualidad, en el mundo, más de la mitad de la población es urbana. En América Latina, casi el 80% de la población reside en ciudades. Sin embargo, este crecimiento urbano, acelerado y sin planificación, ha traído consigo efectos preocupantes, como la depredación ambiental, la generación de espacios urbanos muy desiguales e inseguros y la creciente privatización de los espacios públicos. En Perú encontramos que en más de un centenar de nuestras ciudades, los vecinos y las autoridades deben lidiar con algunos de los típicos problemas del crecimiento urbano no planificado, como la deficitaria gestión de residuos sólidos y carencias significativas en el abastecimiento de agua y desagüe. En esta conferencia, las autoridades de los países debatirán sobre el futuro que nos espera en nuestros principales espacios de vida. Esto incluye temas como la planificación urbana, el derecho a la vivienda y los servicios básicos, gobernanza y economía urbana, el desarrollo sostenible y la equidad de género en las ciudades. También se propondrán metas para monitorear y evaluar los avances de cada país, sin que éstas sean legalmente vinculantes. Como resultado de Hábitat 3, se espera generar una nueva Agenda Urbana, un documento que por los próximos 20 años pretenderá guiar los esfuerzos de las organizaciones internacionales, sociedad civil y las políticas públicas para la planificación y estructuración de las ciudades. Desde DESCO creemos que por más necesaria que sea una Agenda Urbana, la conferencia Hábitat 3 no puede dejar de lado una lectura complementaria sobre lo rural, que está directamente vinculado al proceso del urbano en nuestro planeta. Esto nos hace ver como los países, en este caso este es un video del Perú, como todos los países del mundo están pendientes de lo que va a suceder aquí en estos días y en la actualidad. ¿Quiénes son los que vienen a nivel de profesiones? Porque uno cree que es solo cuestión de arquitectos, que es cuestión de ingenieros. ¿Quiénes son los que participan como profesionales, María? Bueno, te cuento para que sepan exactamente cómo tuvimos que organizar incluso un concurso que fue motivador para los estudiantes. Como hay muchos académicos, profesores, alcaldes, autoridades locales que visitan dirigencia, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil y todo tipo de autoridades, sin contar el cuerpo diplomático, embajadores, etc. Los jóvenes podrían sentirse un poco fuera, pero sin embargo yo creo que los jóvenes son en las manos de quienes estaría el futuro de la planificación, porque si volvemos a tomar este tema después de 20 años, es probable que muchos de los que estamos conversando ahora no estemos, y estén los jóvenes de ahora. Yo por eso organicé como país, para involucrar a los jóvenes, un concurso, y en este concurso se invitó, no solamente al arquitecto, porque el arquitecto hace el edificio, pero tiene que haber otro tipo de profesionales que hacen el hábitat, están sociólogos, antropólogos, geógrafos, bueno, ingenieros, gente que conoce del medio ambiente, y los diseñadores urbanos, el tema urbanístico, y para las ingenierías, los ingenieros especializados, ingenieros eléctricos, etc. Pero el tema del hábitat tiene mucho más que ver con actividades y con profesiones de sociología, de interactuar seres humanos los unos con los otros, porque muchas veces nos ha sucedido, y justamente ese era el concurso, se hace un edificio, pero no se piensa en el hábitat y en la reacción de las personas. Yo puse tres ejemplos, uno era, ¿cómo resolvemos los problemas de la gente que le hemos hecho ciudadelas al pie del volcán, y tenemos tantos volcanes, y sin embargo, teniendo una casa cómoda, segura, se regresan a faldas del volcán, porque ahí tienen el arraigo, porque ahí estuvieron sus raíces, porque ahí cultivan, etc. O gente que vive en las provincias inundables que tenemos nosotros aquí, uno de los proyectos que era justamente, zonas inundables del país, que saben que cada año viene, sube la crecida, sube el río y les desborda a sus hogares, pero posiblemente se los derrumbe, se los destruye, y sin embargo, ahí están, porque ahí pescan, porque ellos saben desarrollarse en ese hábitat. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, los jóvenes mandaron unas cosas creativas, unas viviendas palafíticas, con unas interacciones sociales. Y esto se va a presentar ahora. Se los premió, y el premio es que van a estar en el stand del Ecuador y vamos a hacer un evento paralelo. Y te cuento, con sobre cerrado, los jurados que eran internacionales, no conocían quiénes eran los que estaban participando, participó Singapur, participó Italia, países de América Latina, Argentina, bueno, de todos lados del mundo, 51 equipos, y algunos ecuatorianos, obviamente. Y les comento que los tres primeros puestos, porque eran tres distintos sitios del Ecuador, ganaron ecuatorianos, universidades ecuatorianas. Si asisten al pabellón del Ecuador, van a ver ya expuestos. Explícanos un poco, vamos a seguir luego, que todo esto ocurre en el ejido, ocurre en la Casa de la Cultura, que ha sido adecuada. ¿Cómo va a funcionar? Porque hay muchos eventos paralelos. ¿Quién puede llegar? Ya están inscritos todos los que pueden entrar. ¿Cuántas personas son las que participan? Ya, están llegando al Ecuador, y bueno, se inscribieron 45 mil personas. No siempre, 100% de los que están inscritos vienen, pero creemos que al menos 30 mil de los inscritos van a participar. O sea, de afuera. De afuera, sí. Para jóvenes ecuatorianos, gente de la asociación civil, de aquí, del Perú, de Colombia, de Argentina, de todo el país, obviamente de todo el Ecuador, y obviamente las delegaciones. Las delegaciones están conformadas por el cuerpo diplomático que delega cada país. Hay ya más de 10 primeros ministros y presidentes ya confirmadas su asistencia, pero la delegación viene acompañada de un equipo adicional, porque se tiene que en 24 salas de cabildeo, o que ya llaman de eventos paralelos, se van a discutir ciertos temas. Puede debatirse en un sitio cómo el gobierno nacional influye entre los gobiernos locales, por ejemplo, que es un debate a nivel mundial, o temas de ciudades inteligentes, o la planificación, tantos temas. ¿Cuántos eventos va a haber? Eventos paralelos dentro de hábitos, dentro de la Casa de la Cultura. O sea, en el gran escenario hay el oficial. Sí, a ver, el oficial es la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura que tiene 54.000 metros cuadrados en todas sus áreas, 30.000 están destinados solamente a los eventos de hábitat, y aquí adentro hay 24 salas de... Eso lo maneja Naciones Unidas. Naciones Unidas. Allí adentro van a haber alrededor de 200 eventos paralelos, que son conferencias cada hora. Esos son eventos paralelos, donde viene el país, da la conferencia magistral, hay un debate y se hacen actas. Además de esos eventos, dentro de Naciones Unidas hay eventos fuera del espacio de Naciones Unidas. ¿Pero hay en el mismo espacio elegido? ¿En la mayoría? No, no todos en el espacio elegido. Hay en la Mariscal una que se llama El Village, que ha organizado Naciones Unidas con la ciudad de Quito, que se están haciendo exposiciones de países sobre técnicas de construcción, hay personas que vienen a hacer murales en las paredes, temas de iluminación, carros eléctricos, bueno, de todo lo que ustedes se pueden imaginar que esté vinculado a las ciudades, es una exposición que se la abre también a partir del 15 en la ciudad, en las cercanías a la Casa de la Cultura. Pero a su vez, los visitantes, delegaciones, países, empresas, empresarios que vienen con temas relacionados a la ciudad, puede hablarse de gente que habla de semaforización, personas que tienen edificios inteligentes, toda la parte tecnológica, personas que tienen algo que decir, o países que tienen algo que decir sobre el desarrollo urbano, sobre experiencias positivas que quieran demostrar al mundo, han alquilado locales alrededor de la Casa de la Cultura, universidades, los distintos auditorios, y hay cientos de eventos paralelos más, que también todo eso estará en la agenda de Naciones Unidas con la ubicación de cada uno de estos eventos paralelos. ¿Cómo puede usted conocer de esto? Lo vemos en un minuto, cuando regresamos aquí con María de los Ángeles Duarte, quien va a presidir precisamente este gran evento que se realiza en Ecuador en esta semana, el más importante en el año y tal vez en muchísimo tiempo. Van a haber decenas de eventos cada día, pero todo esto va a estar muy bien identificado y presentado en el Internet, o sea, uno puede saber exactamente qué ocurre, en dónde y a qué hora. Así es. Sí, todo está, el programa está publicado, lo pueden ver y pueden asistir, y bueno, el tema de la época de inscripciones ya se terminó, pero hay eventos que son abiertos al público. Puedo comentarle. La Casa de la Cultura tiene el Ágora. El Ágora se la ha acoplado para que asemeje exactamente al gran auditorio de Naciones Unidas donde se reúnen todos los países. Uno más tres, es decir, tiene espacios para que esté en la delegación, un representante principal que puede ser presidente, ministro, o cancillero, o jefe de delegación, y tres asesores. Así están para 193 naciones, además de espacios adicionales, salas de traducción. Está absolutamente cambiada el Ágora. Tuvimos que hacer unas plataformas, porque solo era inclinado, ¿se acuerda?, para temas de poder ver hacia el escenario. Tuvieron que hacer unas plataformas que son temporales, en esas plataformas están colocadas ya la silla y los escritorios para que los miembros de Naciones Unidas y los representantes se ubiquen. Ese es el lugar central. Ese lugar, sí, ese lugar es el cerrado. Ahí solamente pueden entrar las delegaciones acreditadas por sus respectivos países, o el presidente, o el ministro, o el acreditado, que es el cuerpo diplomático. Pero además tenemos áreas públicas en las que todos los que están acreditados y se calificaron pueden entrar, que son todos los eventos paralelos que están en las distintas salas, pueden entrar los acreditados a escuchar las conferencias. Los tres stands, que les cuento que hay un stand lindísimo del Ecuador, en el que están representados el país, lo que interesa al mundo, justamente hablando de temas urbanos, ¿qué son? El Ministerio de Desarrollo Urbano con exposiciones en las que se menciona algo sobre cómo pudimos salir resilientemente del terremoto, que la resiliencia es algo importante. Bueno, este momento Ecuador es uno de los ejemplos más interesantes sobre qué hacer luego de una tragedia como la que vivimos en el terremoto, sobre todo en Guanabilla y Esmeraldas. Sí, el mundo entero está asombrado en otros lados, con otros terremotos pasa un año, dos años y no se hace una casa. Nosotros en cinco meses ya hemos entregado ciudadelas enteras, donde están ya cambiadas las personas viviendo, las que perdieron su vida. Ecuador va a exponer qué se ha hecho y qué se está haciendo y qué se va a hacer luego de un evento que afecta a las ciudades. En nuestras experiencias, pero también tenemos mucho sobre nuestra propuesta país, que ha sido trabajada, muy importante, sobre nuestra constitución en lo relacionado a planificación urbana y nuestra política de vivienda, que también es de ruptura en el mundo entero. Y también tenemos un stand para el Ministerio de Turismo, que está entrelazado, nos interesa mucho que los visitantes conozcan las maravillas del Ecuador. Tenemos un stand dentro del pabellón del Ecuador, donde estará todo lo que tiene que ver con comercio exterior, también porque van a haber visitantes del mundo entero. Y tenemos un stand para el Ministerio de Cultura, donde habrá exposición de las obras del Ecuador de mayor prestigio, para que también los visitantes puedan conocer algo de nuestra cultura. Algo de eso, hagamos un pequeño paréntesis, tenemos un video donde se ve precisamente esto, para ilustrar algo de lo que está sucediendo. La primera conferencia de Hábitat se realizó en Vancouver, Canadá, en 1976, en donde se reconocieron las necesidades de los asentamientos humanos y las consecuencias de la rápida urbanización. En la reunión llevada a cabo en 1996, en Estambul, Turquía, se adoptó la Agenda Hábitat. La Asamblea General de la ONU decidió en diciembre de 2014 otorgar la sede de Hábitat 3 a Quito, Ecuador. El 1 de junio de 2015, el presidente de la República, Rafael Correa, junto con la ministra María de Los Ángeles Duarte y otros secretarios de Estado, mantuvieron un encuentro con el doctor Joan Closs, secretario general Hábitat 3. Naciones Unidas es muy consciente del esfuerzo, el entusiasmo y el compromiso que Ecuador ha demostrado desde el primer momento que nos hizo conocer su interés por ser la sede de la conferencia. Os lo agradecemos enormemente. En la reunión se discutieron aspectos relevantes con la organización de Hábitat 3 en octubre del presente año. Conceptos de Hábitat, temas de logística y seguridad fueron algunos de los puntos tratados en el despacho presidencial del Palacio de Carondelet. Ser sede de Hábitat 3 es un gran reto que se ha abordado desde el gobierno ecuatoriano con mucha responsabilidad y compromiso, con el cual, además, consolidaremos la visión del Ecuador hacia el derecho a la ciudad y el buen vivir. El desarrollo urbano en el país se basa en las políticas de el buen vivir, la función social y ambiental de la propiedad y la ciudad y el derecho a la ciudad. Ecuador es un país megadiverso en cuanto a naturaleza. Se pretende dar un enfoque en los principios del buen vivir. Hábitat 3 se llevará a cabo en Quito del 17 al 20 de octubre de 2016 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos, ecuatorianos y ecuatorianas, seremos los anfitriones de este evento, en el cual recibiremos autoridades, diplomáticos, expertos, académicos y empresarios del mundo entero. Estamos preparándonos. Desde ya, bienvenidos. 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 María, mañana el presidente de la República inaugura este evento con los presidentes, asistentes y los ministros. Yo supongo que la mayoría de países en que no vengan presidentes serán los ministros de vivienda quienes acudan presidiendo las delegaciones. Sí, básicamente son los ministros de vivienda o ministerios que tengan que ver con el desarrollo urbano. Tienen otros nombres, pero básicamente ellos, si es que no viene el presidente. Y en ciertos casos muy contados, cancilleres, pero con la delegación que viene con la experiencia al respecto de desarrollo urbano. ¿Cómo funciona para que el país entienda el evento oficial? Se inaugura, mañana lo inaugura el presidente y luego, ¿qué ocurre todos los cuatro días siguientes? Ya, el presidente con el secretario general, que es Ban Ki-moon, ellos van a presidir una reunión. Todo tiene sus temas protocolarios, ¿no? Cuando empieza la reunión, que es de tres horas, de diez a una, todavía el presidente no es nombrado presidente de toda la conferencia, sino que entra Ban Ki-moon y entre todos, por unanimidad, se elige al presidente del país sede como el presidente de la conferencia. Entonces el presidente Rafael Correa sube y empieza a presidir. Y todos los presidentes y jefes de delegaciones harán sus exposiciones de cinco minutos, porque eso es lo que le da el tema protocolario de Naciones Unidas, sobre lo que ellos proponen y o han propuesto dentro de esta agenda. Es muy interesante, es el plenario de mayor nivel y lo preside nuestro presidente. O sea, en realidad el presidente preside toda la conferencia, pero luego hay 14 vicepresidentes que podremos indiferentemente presidir las sesiones en los demás días. La mayor parte del tiempo cuando no esté presidente voy a estar yo, pero también puede estar en otro país que le interese presidir. Y escucharemos las propuestas y iremos anotando y habrán debates durante los tres días en el salón que es el de la plenaria, que es el del Ágora, de la Casa de la Cultura, que está en este momento transformado como si fuera la sede principal de Naciones Unidas de Nueva York. ¿Cuál crees tú que van a ser los temas o las propuestas fundamentales que hasta ahora se han conversado ya? El Ecuador, al haber sido sede, siempre tuvimos la posibilidad de participar en la elaboración de actas previas. Y también por ser parte del buro, hubo un buro organizador que trabajó estos dos años, en la que el Ecuador, junto con varios países de todas las naciones, lo dirigimos, lo presidimos. Tuvimos reuniones múltiples en Nueva York, algunas preparatorias en Kenia, en algunos lugares del mundo. En algunas fui yo personalmente y lo presidí, en algunas mandé delegado. Y tuvimos mucha injerencia en las actas. El resultado es que la agenda es una agenda que justamente enfrenta los problemas. Porque a veces en el tema diplomático, para no buscar mucha discusión, no se tocan los problemas a la agenda. Y tuvimos dificultad en que ciertos temas sean introducidos y dejados en la agenda, por ejemplo. Porque no eran políticamente correctos. Derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad, en algunos países, no era del agrado esta palabra, porque en temas inmobiliarios, sobre todo, que es lo que domina los mercados, sobre todo, cuando una persona, sobre todo en Europa, en algunos países de Europa, por alguna razón no puede pagar su casa, pierde la casa y encima queda endeudado. Y eso ha sucedido, y empobrece justamente a las personas que necesitan casa. Sucede en muchos países, no en el Ecuador. En el Ecuador el gobierno de la Revolución Ciudadana cambió la ley y ahora si una persona, por alguna razón, no puede pagar un crédito hipotecario, pierde la casa. Obviamente le retiran al bien, pero ya no queda endeudado ni él, ni sus hijos, ni su descendencia. Este es el caso de España, que tanto afectó precisamente a los ecuatorianos y a los migrantes. Entonces, decir derecho a la ciudad, que nosotros nos referimos a que no debe haber segregación espacial, que tanto el pobre como el rico deberían tener derecho a disfrutar de los parques, disfrutar de servicios públicos, disfrutar de un entorno adecuado de la ciudad, y no, que es la mala planificación y los problemas que tenemos en América Latina, no tener recursos, estar resignados a irse a las periferias, donde no vale nada la tierra. Eso es segregación espacial. Entonces, nosotros nos referimos a derecho a la ciudad en ese sentido, pero ciertos países tomaban como peligrosa esta palabra, porque podrían aquellas personas que perdieron su casa y se quedaron pagando la deuda, creerse con derecho a regresar a sus viviendas. Sin embargo, lo mantuvimos, porque la mayoría de los países sienten lo mismo y esa necesidad es mundial. Solamente cuando hay equidad en cuanto a los espacios dentro de una ciudad, a los servicios, a lo que presta la ciudad, a los ciudadanos, es que podemos tener ciudades cómodas, del buen vivir. Mientras tanto, tendremos unos que iban bien y otros que iban muy mal en las periferias, lejos de todo, perdiendo horas y horas en llegar a donde está su trabajo. En este mundo, vamos a regresar a la última parte de nuestro programa para tratar estos temas vitales. Es decir, se está aquí haciendo una radiografía en Quito, precisamente, de lo que sucede en el mundo entero en cuanto a las ciudades. ¿Y cuál es el acuerdo de Naciones Unidas? ¿Cuáles son los puntos de referencia sobre cómo queremos vivir los seres humanos en el futuro? Eso lo tratamos enseguida en un minuto. Bueno, llegamos a la última parte de este programa. Recordamos que, a las personas que acaban de sintonizarlo, que es sobre el hábitat, sobre qué está discutiendo el mundo entero en la ciudad de Quito, en Ecuador, precisamente, sobre cómo queremos vivir en las ciudades. ¿Cuál va a ser ese futuro? Veamos algo. Sé parte del cambio. Ciudades sin diferencias entre ciudadanos. Vive Hábitat 3. Ciudades de oportunidades. Sé parte del cambio. Ciudades equitativas y accesibles. Vive Hábitat 3. Ciudades con espacios verdes. Sé parte del cambio. Justicia social urbana. Vive Hábitat 3. Ciudades del buen vivir. Asiste libremente a la exposición Hábitat 3. El cambio nace en el corazón del mundo. Vive Hábitat 3. Este es, precisamente, María, lo que ha sucedido durante meses ya. Es decir, miles de jóvenes ecuatorianos, sobre todo van a ser jóvenes la mayoría, y profesionales van a asistir a estos eventos, ¿no es cierto? Y es una presencia gratuita, o sea, es algo único y muy importante, en ese sentido. Claro, sí, pueden asistir a la conferencia. Hay una exposición que también es importante decirlo, 164 países han adquirido espacios para hacer exposiciones sobre lo que tengan ellos a comunicarnos sobre ciudades. Es tan interesante porque podemos ver la visión de otros países. Para un joven que no ha viajado, podrá sentirse durante unas horas que recorra la exposición, prácticamente en el mundo entero. Porque cada país va a exponer lo que creen adecuado para la ciudad y para el buen vivir. Porque justamente lo que buscan todas las comunidades del mundo es que los habitantes de la ciudad vivan bien. Hay problemas y tenemos que irlos solucionando. Pero la meta final siempre es que los ciudadanos vivan en un hábitat adecuado, que puedan desarrollar su familia, sus actividades dentro de un hábitat adecuado, amigable para ellos. No sucede en muchos países, en muchas ciudades sobre todo, y hay que luchar contra esos obstáculos. Pero la meta final siempre será esa. María Duarte es una persona muy conocida en el país porque ha estado en diversas funciones. Ella es arquitecta. ¿Quién es? ¿Quién es María Duarte? Bueno, sí, yo soy arquitecta. Estudié en Guayaquil, en la Universidad Católica, y ahí salimos arquitectos urbanistas. Luego hice una maestría en promoción inmobiliaria y empresas inmobiliarias. Y bueno, luego con nuestro querido amigo el presidente, de quien somos amigos desde la universidad. ¿Cómo se conocieron ustedes? En la universidad fue cuando comenzó la amistad tuya, María, con el presidente. Sí, si el estudiante en su época estudiantil no quiere cambiar el mundo, prácticamente no es un estudiante. Ese es el corazón de estudiante, como dicen las canciones. A pesar de yo haber siempre vivido, venido de una familia acomodada y todo, mi objetivo, y cualquier estudiante joven, quiere que haya justicia, igualdad, que fraternidad entre todas las personas del mundo, y uno lucha por eso. Entonces armamos un grupo político en la universidad, además de estudiar, obviamente, en nuestros ratos libres estudiábamos y éramos buenos alumnos, teníamos también un grupo político que se llamaba el Frente de Estudiantes Democráticos de la Universidad Católica. En ese Frente de Estudiantes conocimos al presidente, él era el representante de la Facultad de Economía, yo era por arquitectura, y había de todas las facultades, entonces desde ahí nos conocemos, no jovencitos, 19 años, y luchamos aquella ocasión, y al final siempre estuvimos en desventaja, nos tocó luchar cuando teníamos gobiernos de derecha extrema, éramos perseguidos, dejados de año, así llegaba la influencia en esa época a los estudiantes, a mí me dejaron de año alguna vez, deja la política y nunca la dejamos, ninguno de nosotros, y aquí estamos. Luego, el presidente, en aquella ocasión era estudiante de Economía, bueno, fue presidente de la Federación, y desde ahí nos conocemos, y el resultado siempre fue donde Rafael Correa se decidía a ganar una elección, ya sea Facultad de Economía, Federación de Estudiantes, Federación de Estudiantes Particulares, siempre lo conseguía. Y cuando fue candidato, cuando lo llamaron a ministro, y luego salió, nosotros dijimos, bueno, no, se está presidente que seguro también lo consigues, y así fue. María Duarte es, yo creo, un personaje muy importante en lo que han sido para el país estos 10 años, y cuando revisábamos, yo creo que tu padre estaría muy orgulloso de verte a ti en este momento, ¿no? Porque él dedicó gran parte de su vida precisamente a la búsqueda de cómo los seres humanos pueden participar en la vida política, y nos llamó la atención, esta es una cosa un poco fuera de esto de hábitat, pero a mí me pareció muy simpático, de cómo es que María Duarte llegó a Cuba. Cuando mi papá lo nombraba en algún cargo público, yo tenía seis años, iba a tener seis años, venía a Quito, y justamente para que, éramos tres niños pequeños, y mi mamá... ¿Tú tenías qué edad? Yo iba a cumplir seis años, mi hermano, que nació dos años después, el mismo día, iba a cumplir cuatro, y mi hermana pequeña era de meses, tenía 11 meses, para no venir en auto, porque en esa época no había las carreteras de ahora, era larguísimo y tortuoso venir a Quito por carro, mi papá se hizo el gastito y nos pagó el pasaje de avión, pero lamentablemente ese avión no secuestraron a Cuba, entonces allá fuimos a parar y no vinimos... O sea, tú llegaste a Cuba secuestrada. Secuestrada a Cuba, sí, así es. A los seis años, felizmente, es algo que se logró solucionar luego, pero debe haber sido un momento muy complicado, ¿no? Sí, durante horas, y papá y la familia pensaban que el avión se había desaparecido en las montañas, y estaban ya sacando los trajes negros y todo. Por suerte duró poco tiempo esa angustia, enseguida se supo que estábamos en Cuba. María, tú has participado, tú comenzaste en el gobierno en vivienda, precisamente. Sí, en vivienda. Y ahora estás terminando esta etapa tan interesante en vivienda, son 10 años, pero en el medio de esto tuviste una participación muy importante en el área social, que es lo que siempre te ha motivado, y otra, en la construcción de los caminos, de las carreteras, que yo creo que todo el mundo reconoce que Ecuador es otro Ecuador en cuanto a sus vías públicas, y muchas otras cosas, pero, ¿cómo definirías tú la experiencia humana, interna tuya, de haberle dedicado 10 años de tu vida a trabajar en diversas funciones? Maravillosa, yo traía esa, no lo entendía mi papá cuando era chica, que, bueno, él fue político, fue ministro, fue gobernador, y él amaba tanto al Ecuador y nos llevaba a recorrer todos los sitios, ¿no? Lo que más le maravillaba era llevarnos a conocer los sitios que él había conocido como ministro. Ahora entiendo, porque yo he conocido todo el Ecuador hasta el último rincón con los gabinetes itinerantes, gracias a la amabilidad del presidente Rafael Correa, que decidió contar con mi colaboración. Hemos recorrido todo el país y yo ahora me congratulo llevando a mis hijos, a los visitantes, a todo el mundo, a los sitios que voy conociendo, porque el Ecuador es tan hermoso. Y haber servido, ¿no? Lo que uno busca como servidor público justamente es eso, ¿no? Dejar, no que los saquen en hombros, ustedes saben que yo siempre sigo perfil bajo, ni ninguna de esas cosas, sino servir y que lo que uno haya hecho sirva para que la población esté mejor que como estaba antes. Las vías, las viviendas, cuando estuve en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo que pudimos hacer en esos pocos meses que estuve, es algo que queda, ¿no? Y el cariño de la gente es algo que, pase lo que pase, lo llevaremos siempre. ¿Qué es lo que tú aspiras que ocurra en estos cuatro días tan importantes, en que el mundo se reúne en Quito? ¿Cuál sería tu mensaje al país, a los jóvenes sobre todo, a todas las miles de personas, con mil y un ideas distintas, que van a participar en este evento? Podemos expresarlas, porque hay muchos espacios de participación durante estos cuatro días, pero básicamente creo que es una oportunidad para conocer que el planeta está conformado por naciones, que tienen una diversidad maravillosa, que para nosotros quizás no sea un problema grave el tema de género. Y ahí ustedes se preguntarán, ¿por qué en la agenda hablan tanto sobre género? Hay países del mundo en el que la mujer todavía es marginada, todavía no es considerada parte de la sociedad y se busca ciudades equitativas en cuanto a ese tema. Inclusivas. Inclusivas. Quizás nosotros no lo intentamos, pero haciendo un recorrido o escuchando lo que dicen los delegados de cada uno de los demás países, vamos a entender qué es lo que sucede en el mundo y saber que en nuestro espacio, en América Latina y en las regiones que tenemos problemas similares, que son más bien relacionados con la inequidad social, con el no controlar los mercados inmobiliarios, algo muy importante. En la agenda hemos acordado señalar que si no hay un control eficiente de los estados sobre la especulación del suelo urbano, no podremos tener jamás una ciudad justa y equilibrada. Y eso es algo que queda ya impreso, no es una historia que se inventa el presidente Correa ni se inventa la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es un tema, un clamor mundial que hay que controlar los mercados. La vivienda, el hábitat, no son temas de mercadear, son temas que hay que tratar de garantizar que las personas lo puedan tener de una manera adecuada. Entonces, tiene que haber un control nacional. Y además vamos a poner también una pequeña semilla sobre lo que llamamos las ciudades del buen vivir. Quizás en el futuro las Naciones Unidas puedan elaborar, hay un documento ya inicial, provisional, trabajado con Cuenca, que es una de nuestras mejores ciudades en el Ecuador, para ver cuáles deberían ser los índices, las normas, para que una ciudad reciba el sello del buen vivir. Y quizás sea también algo que nazca ahora en Quito y que en el futuro ocurra como sucedió con Quito, con las ciudades patrimonio de la humanidad, sino que esto ya no es del pasado. El buen vivir es un tema del futuro. Así es que, María Duarte, te deseamos mucha suerte en lo que va a ocurrir ahora. La responsabilidad tuya es enorme y el pedido para que toda la ciudadanía, todos los ecuatorianos y todas las mujeres, los hombres, que han venido del mundo entero, pasen en estos cuatro días en un ambiente en el que se pueda trabajar, conversar, discutir, debatir y llegar a grandes conclusiones para bien de toda la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos, María. Gracias, José, Freddy. Gracias.